Y aquí están los números de Diego Vázquez. En 13 partidos, como técnico de Honduras, Diego cosechó 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Se anotaron un total de 11 goles y se recibieron 19. Regresó a la selección, a la senda del triunfo, tras 16 partidos sin ganar. Fíjate, Eduardo, que en porcentaje... Es positivo. No, claro que dirigió menos partidos que lo que dirigió el profe Fabián Coito, pero en porcentaje sí fue un poco más alto que el del profe Fabián Coito. Ahora se encara el tema con un nuevo técnico y siento que definitivamente el primer semestre de este año fue muy contrastante con el... El segundo semestre de Diego al frente de la selección fue muy contrastante con el primer semestre. El primer semestre yo siento que iba bien, el segundo semestre definitivamente el panorama cambió muchísimo y es de las cosas que vamos a platicar con el argentino Diego Vázquez.